Claro que sí, por supuesto. A ver, se viene un mano a mano imperdible con Katy Fulop. Diego, vamos. Y acá estoy con unas ganas de presentarla. Ya llegó, ya la vi, ya trajo energía, alegría, ya nos contagió a todos. En un ratito la rompemos con la Teila M. Está pasando de todo, comimos rico, escuchamos música espectacular. Y ahora este mano a mano tremendo, la adoramos todos. Porque ella es querible, adorable, fantástica. ¡Katy Fulop, bienvenida! ¡Bienvenida a la Peña de Morty! ¡Hola! ¡Qué genial, qué linda que sos! Gracias. Por favor, gracias a vos por venir. Mirá lo que te hemos preparado. A ver, a ver. Hay de todo. Sí, porque... Mirá lo que... ¿Vos comes esto? ¿Cómo es? Sí, claro, yo como de todo. No puede ser, yo no como nada. La vida es una sola. Mirá lo que es. No, no, igual me trato de cuidar. Ahí está. Últimamente y más a cierta edad. ¿Qué tenés, 31, 32? ¿Qué tenés? Es como de... Me siento... Yo me siento mucho más grande que vos. Olvidate. Mirá, yo te conocí a ti más chiquito y eras más serio. ¿Viste? Ahora, chao, te perdimos. ¿Viste cómo es? Ahora sos un chico pop. Un chico pop. Me encantó que me haya dicho eso. Mirá que me han dicho cosas, pero chico pop me encanta. Chico pop. Lo voy a adoptar. Mirá, con respecto a esto, la verdad hay que cuidarse, ¿no? Sí. Con todas estas cosas, porque azúcar, hiela, harina. Mirá, mirá, mirá. Pero la vida es ser una sola y si no tenemos ese tipo de problema de sobrepeso. No pasa nada. No, vamos a tener... ¿Tomás mate vos? Sí, dale. Mirá, perfecto. Para que te lo voy a armar bien porque no quiero... Yo ya tengo el mío que desde temprano... Claro. Yo no tengo problema mucho en compartir. A la mañana sí que no comparto el mate, pero ni loca. ¿Y en tu casa el ova toma mate? No, no toma mate. ¿Y con quién compartiría? Con nadie. Claro, digo. No, no, pero a veces cuando nos juntamos o la familia, mi suegro... Claro, pero a veces está bien. No le puse nada, ¿eh? Prefería no compartir porque yo digo, es como que el otro se queda así tipo micrófono y me amé. Claro, a mí me pasa eso. Pasa el mate. Que me dicen, no es un micrófono, ¿eh? Claro. Me gusta cuando me dicen eso porque me siento un... Claro, porque además uno está, oye, qué rico. Saboreándolo, a lo mejor está un poco caliente. Uno lo deja, tú sabes, ahí. Muy bien. Y me gusta tomar sola a la mañana. Espectacular. Acá revolucionas todo cuando llegas a un lugar, vos lo sabés. Tenés como esa energía, ese tono. No sé si sos vos, es el Caribe, es la mezcla. Eso de mi gente bella que ha generado tanto, que ya es una marca registrada. ¿Vos notás eso? ¿Te das cuenta lo que generás alrededor? A veces sí me doy cuenta. Lo que pasa con el tiempo es que como que te acostumbra. Al principio, al principio de mi carrera era como que pensaba que era que todo el mundo era... Me conoció de alguna fiesta o... Yo pensaba que todos eran amigos míos. Y yo decía, hola, ¿qué tal? Y decía, ¿sabés quién es? Y digo, no, no tengo idea. No sé, pero me debe conocer de algún lado. Ya era que me había visto en la televisión. Era como que no terminaba de entender qué era lo que me pasaba. Eso era al principio. Ahora, a lo mejor es más común porque la gente, las chicas saben que las ven por redes y todo. Pero después, cuando uno ya se va acostumbrando, te acostumbras. Y voy caminando por la calle, a lo mejor la gente me va viendo y yo voy viendo las tiendas, viendo otra cosa. Y mira, mamá, o me dice el que va conmigo, mira, mamá, te están siguiendo, seguro te quieren tomar una foto contigo. Pero vas en tu mundo. Ay, yo no me doy cuenta, porque ya te acostumbras tanto, pero no estás mirando. A ver quién me está viendo. Claro, claro, no, no, me imagino. Andas en esa. ¿Y te trajo algún problema alguna vez ser así como tan simpática, tan dada? Porque por ahí hay gente que lo puede interpretar a propósito, pero mal, ¿no? Como generar una situación fea. La verdad que no me trajo así como muchos inconvenientes, pero Ova siempre me decía, ojo que a ti. O sea, acá, o sea, cuidado con estar besando tanto, porque todo el mundo quería besar. Ya me cae acá, que te doy un beso. Hola, hola, mi amor, hola, mi amor. Y a todos llamando a mi amor, porque como no me acuerdo ningún nombre. Claro, claro. No registro caras, no registro nombres. Yo sé que a todos estos técnicos, y la mayoría los conozco de acá, pero es como que para mí es fácil ser cariñosa y decir mi amor. Por ti, también no importa. Igual, yo también lo que digo, si el otro te malinterpreta... Imagínate, tenés que hacerme cargo de los ratones de los demás. No, no, no podría, porque además no quiero mandar preso a nadie, pero serían cantidades industriales los ratones que deberías administrar. A ver, ¿cómo sos como mamá? Recién hablabas de tus hijas. Bueno, Oriana, por supuesto, seguimos mucho su vida, su carrera, lo que hace, pero mirá, ya se te ilumina la cara, se te ponen los ojos húmedos porque... Es que no, porque las amo demasiado, estoy tan orgullosa de ellas, son grandiosas, o sea, yo siento que ellas vinieron como a sanarnos, tanto a mi marido como a mí, a la familia. Ellas son dos chicas que buscan sanar con sus padres, viste, con todo, mira que estamos en un mundo convulsionado. ¿Qué palabra que elegiste, sanar? Ay, guau, porque lo hacen ellas todos los días con nosotros, y todos los días nos están... Porque yo antes decía, cuando era chiquita, ya voy a iluminarles el camino, y sí, hasta cierta edad, tú crees que les estás iluminando el camino, y en realidad estamos haciendo lo mejor que podemos como padres, y ellas terminan dándose cuenta que tienen que hacerse cargo de su vida, y que nos tienen que perdonar, que tienen que perdonar todos nuestros errores, y toda nuestra... Porque la verdad que tanto Oba como yo, creo que fuimos dos padres, y seguimos siendo dos padres amorosos, que los amamos, las amamos a las dos, y ahora a sus chicos, con todo nuestro amor, o sea, con toda nuestra pasión, con todo nuestro corazón, y ellas están constantemente, Oriana y Titi, en la búsqueda de esa sanación del vínculo y de la relación, porque no solamente el vínculo, porque a lo mejor tú sanas con tu papá el vínculo, ok, eres mi papá y te banco, y bueno, lo sano, pero después no tienes relación, ¿entiendes? Y lo lindo es que los hijos puedan tener una relación con sus padres. Incluso estando lejos, por ejemplo, el caso de Oriana, que vio afuera, imagino que también es durísimo, porque un poco, no sé si lo has pensado así, pero fue un poco repetir tu historia, vos dejaste a tu familia en Venezuela, por una carrera, por un proyecto, por crecer, y Oriana hizo algo muy parecido, ¿no? Es como que... Sí, y me quiero matar, ¿viste? Es como que... Porque yo decía al principio, era como que, wow, sonaba divertido, ay, qué lindo, y Paulo, que, wow, es un crack, y wow, era así como atractivo. Un campeón, literalmente. Y lindo, y súper educado, y llegó a casa, y como que, no, ah, y después de repente, no la tienes, no la tienes, no tienes a tu hija, no la tiene, ni siquiera los tienes a los dos, porque me gustaría tenerlo a los dos, no solamente por ella, sino por él también, ni pensar si llegaran a tener descendencia. A tener hijos. A tener nietecitos. Si llegara a pasar eso, estando ellos lejos, es como, o sea, no me lo puedo imaginar, porque el perder el día a día es, wow, es desarraigo, es una herida que se te va haciendo en el corazón. Y te replanteaste a partir de esto cosas que seguramente habrán generado tu partida también en tu familia, en tu mamá, en quienes dejaste allá, por ahí ahora entendés algo que en ese momento, con ese ímpetu, con esa energía, capaz que no... Claro, en ese momento no te das cuenta de la locura que estás haciendo, pero qué lindo es tener padres que te den libertad, ¿no? Y que se sientan bien, y que tú sientas, sigan haciendo su vida. Mi papá y mi mamá siguieron para adelante, bueno, tenían igual un montón de hijos, o sea que no era que me extrañaban tanto, aunque era una de las consentidas. Sí, sí, mirá cómo haces así, ahí está el marquito. Yo soy una de las consentidas en mi casa, no, mentira. Se van a aprender los demás. Me van a matar mis hermanos. Recién pensaba en el encuentro, la primera vez que se ven Ova y Paulo, que Ova le hace un chiste con el fútbol, que le dice, no puedo permitir que mi hija salga con alguien que juegue mejor al fútbol que yo, y Paulo estuvo espectacular, muy educado. ¿Qué le dijo? Le dice, todavía no te vi jugar Ova, así que no sabemos eso, como quedando bien con... Y es que es muy difícil también ese mano a mano. Pero es muy difícil porque además Ova, bueno, viene de una familia deportista, él es deportista y muy competitivo. Mirá. Súper competitivo. Entonces, bueno, jugaron al fútbol. ¿En serio? Claro, jugaron. ¿Y? ¿Quién ganó? No me digas. Perdón, Paulo. No me digas. Porque nos están viendo, Paulo Ori. Los amo, Titi, todo, Paco, todo. Pero esto es un título hasta en Europa, Cati, lo que estás diciendo. Paulo Dybala, campeón del mundo, uno de los mejores jugadores argentinos del momento y que tiene un futuro tremendo, perdió con el Ova Sabatini al fútbol. Perdió con el Ova Sabatini al fútbol. No, bueno, me parece una vergüenza. Esto le tiene que saber Escalón y esto le tiene que saber Alier Rodríguez, por favor. No, lo que pasa es que, claro, armaron equipo y él dijo, no, bueno, los viejos. Y Ova se rodeó de tres o cuatro chicos jóvenes y Ova le da... Y claro, y este agarró a sus amigos de cordobeses, Paulo y no sé quién más. Y bueno, no sabes, Paulo terminó. Paulo dijo, yo voy a ser casi que el portero. Claro, sí. No, él iba a ser el... Arrancó canchereando un poquito, Paulo. Arrancó canchereando, después se fue a la defensa, después se fue al medio, después se fue a laterales, después se fue al frente. Y iba, trato, trato, como que decía, estos nos están ganando. Y, pero, fue muy divertido. ¿Y cómo fue vivir, me imagino, el campeonato del mundo a la final con un campeón del mundo en la familia? Porque, por lo que contás, es uno más ya de la familia, Paulo. No, no, yo lo que lloré, lo que grité, lo que la pasé de nervio fue horrible. Ove yo, el último partido, porque yo estuve en Catar hasta después de México, el tercer partido. Perfecto, sí. Yo estuve en los tres primeros partidos en Catar, que viajé con Marley. Y después, bueno, me fui a Miami, que tenía un viaje que teníamos que hacer algo en Miami. Así que lo vimos desde Miami. Encima, la pantalla donde lo solíamos ver, se echó a perder. Nos fuimos a una computadora así, ove yo metidos en un cuarto, viéndolo en una computadora así, a los gritos. Y encima, viste, cuando tú dices que lo pone los últimos 15 minutos. No, y además fue a patear el penal. Y cuando fue a patear el penal, yo... Contame esos métodos entre... Ah, no, yo me tengo que ir caminando. Ay, me hiciste acordar la promesa. Me hiciste acordar la promesa. Me tengo que ir caminando a Luján. Mentira, ¿prometiste eso? Yo empecé, por favor, Diosito, te lo pido, virgencita, que por favor, virgencita de Luján, que lo haga bien. Pero pará, está por Paulo específicamente. ¡Por Paulo! Después no me importaba más nada. ¿Le voy caminando a Luján, dijiste? No, porque bueno, la verdad lo tiene como ya familia. Y yo sufro cuando a él pasa... Porque yo sé lo que él trabajó para estar dentro del equipo y de este equipo. Y para ir por ir al Mundial. Nosotros estábamos en Roma cuando él tuvo que matarse con los entrenamientos, con la recuperación. Eso, se tuvo que recuperar de una lesión que parecía que no llegaba, hizo lo imposible, lo imposible. No, no, y fueron, mandaron un kinesiólogo de la selección a vigilar, a ver cómo andaba él, a ver si se... Y bueno, por suerte llegó y... Por suerte entró. Pará, vas a tener que cumplir la promesa en algún momento, viste cómo es esto. Y yo creo que deberíamos nosotros acompañarla, ¿no? Deberíamos ir todos. Sí, sí, deberíamos acompañarla, Katy, aunque sea con cámaras para registrarlo. No sé si nosotros vamos a ir, pero aunque sea con cámaras. Sí, sí, vamos a... Dale, vamos. Viste que esas las tenés que cumplir. Como los campeones del 78, ¿te acordás que tardaban en cumplir y había que cumplir siempre esas promesas? No, esas promesas hay que cumplirlas. Yo a la Virgencita de Luján también... ¿Sos creyente? Le dije, sí, soy creyente. Por ejemplo, cuando nacieron mis dos hijas, le dije, la primera visita, o sea, que haga así de... En vez de ir a casa a una tía, o no sé, hacer un viaje, la primera visita es a la Virgencita. Y con mis dos hijas lo cumplí. Y me imagino también, no solamente el momento de la recuperación de Pablo, pero cuando empezó la pandemia, que Pablo y Ariana fueron de los primeros que se contagiaron cuando en ese momento era... Viste, ahora lo recordamos con un poco más de suavidad, pero me acuerdo en ese momento llegaba la información... Claro. ...Pablo y Ariana contagiados. A Pablo no se le iba y era como un momento de angustia que no se sabía lo que podía pasar y ustedes re lejos no podían viajar. No, no, a Ova le dio una loquera porque, claro, nosotros empezamos a oír mensajes de Italia, que es un pueblo que... había un pueblito que quedaba cerca al lado de... donde él estaba antes, de donde juega la Juventus. Sí, de Juventus. Sí, en Torino. En Torino. El pueblo de al lado estaban muriendo 1.600, 1.700 personas por día. Delirio. Una cosa muy loca. Estábamos como asustados y el 18 nos encierran a todos, 18 de marzo. Oriana y Pablo caen enfermos a finales de marzo. O sea, fueron los primeros, como casi casi, que los primeros argentinos. Era una conmoción nacional, era increíble. Claro, y cuando están sentados mamá, papá, y nosotros quedaron embarazados porque ahora que están medio encerrados allá en Italia, nos van a decir que nos vienen con un niñito. Claro, vos pensabas eso, vos pensabas que era pura vida la noticia y de golpe estaba ahí merodeando lo peor. Y el loba dijo, yo, si mi hija tiene COVID, yo me tengo que morir, ¿qué voy a hacer? Y yo, ya va, esperá. O sea, y Titi, yo, ¿qué? O sea, ¿a dónde te vas a morir? Esperá. No, no, no. Y él dice, yo me tengo que ir a Italia. ¿Qué te vas a estar yendo? Estaban ya todos los vuelos cerrados. No podías salir ni de tu casa, que ir a Italia. No, no, nada, nada. Fue muy, te digo, muy estresante. Toda esa época fue fuerte. De hecho, bueno, mi suegrita Bella, mi Betty, para los viejos fue fatal porque se consumió cinco meses encerrada, que nosotros le dejábamos las cosas en el ascensor y ni la veíamos hasta que nos las llevamos a casa. Y ahí estuvo, pasó los últimos meses con nosotros y después, bueno, sí volvió a su casa, pero ya como debilitada de su salud porque, bueno, los viejitos se consumieron porque, claro, veían todo Netflix y era así como medio divertido y no se daban cuenta que dejaron de hacer un montón de cosas, vestirse, salir, tomar un taxi. ¿Vivir? Claro, vivir y se empezaron a consumir sus músculos, o sea, ella no tenía la misma fuerza y ella tenía un problema pulmonar. De hecho, nosotros, los cuatro, Betty, Ova, Titi y yo caímos al mismo tiempo que, de hecho, yo con... En la radio, en la radio fue el caso cero. Después que ayer, el caso cero junto al bebé Sanzo. Claro, claro, me acuerdo si... Claro. El mismo edificio ahí en la... Claro. Un bolón que armaron, no se podía ir después. Pero bueno, ahora lo recordamos con humor, claro, pero en ese momento era como toda una... Yo veo al bebé que dice esa mañana, me siento mal, éramos tres pelagatos que estábamos cuatro porque nos turnábamos para días y otros iban para allá y todos con barbijo, y nos poníamos al barbijo, pero en eso llegaron tequeños venezolanos. Llegaron tequeños y yo repartiendo tequeños, no sé qué. Sí, 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 se pudrió y repartías de todo. Se pudrió todo. ¿El Ova es el dramático de la pareja o quién es más dramático? Porque por lo que contaste recién, vos de golpe eras la que llevaba calma. Mira, Ova, yo te digo, sí, debería ser yo porque yo soy la actriz. Claro, la actriz. Yo soy la que hace las telenovelas, mi amor, ¿qué te pasa? Pero el novelero es el Ova. Él es, y él es romántico, pero re, re romántico. Él es el apasionado, el que, el que, el cuida, todo, él. Y nosotros somos así como que, ya va, espérate. Ya, calma. ¿Y las chicas son así como vos o son como...? No, Ori y Titi son muy parecidas a su padre. ¿Ah, sí? Muy, muy, son sabatini. Tienen la energía de su papá, que son así como más calmos. O sea, yo soy intensa, yo soy así como eléctrica, pero él es como calmo, romántico. O sea, calmado, pero intenso. Calmado, sí, yo digo intenso porque, por ejemplo, cuando pasan esas cosas, él, yo también soy intensa. Yo soy intensa en otro sentido. No se imaginamos. ¿Y vos a quién saliste? ¿Yo a quién salí? Sí, yo creo que también tiene que ver con, no sé, una naturaleza. ¿Viste que yo creo que uno ya nace como con cierta luz, cierta pila? Muy propia. Sí, yo creo que... ¿Y tus viejos? ¿Te ves reflejado en tu papá? Sí, yo creo que tengo de los dos. Mi papá húngaro, mi mamá venezolana, pero mi mami muy trabajadora, así, salidora de estar con todos los niños. Imagínate, seis hijos, ayudando a mi papá a salir adelante. Mi padre es súper trabajador, muy familiero. Y yo creo que de verdad tengo un poco de los dos. ¿Y qué tenés de ella? ¿De mi mamá? Mira, de mi mamá tengo esa cosa de servicial, de la humildad, yo creo... Perdón, que lo dejo. Humildemente. Soy así como muy... Tengo esa cosa de sencillez porque mi mamá siempre trató de bajarme los pies sobre... Ponerme los pies sobre la tierra. Pero ha sido difícil, ¿no? Bajarte a vos porque siempre imagino como buscando, como llegando... Y soñando, y soñando yo siempre, creyéndome... Yo creía desde chiquita para que tú veas que cuando la gente dice, ay, el destino, el destino ya está atrasado. Y uno tiene que dejarse guiar por el alma. Donde te sientes bien, ahí es donde tienes que estar. Porque el alma te va guiando, te va diciendo, mira, por acá es. Y yo me acuerdo muy de chiquita, imagínate que nadie de lo que me rodeaba hablaba de lo que yo iba a ser. Nada, no hablaba de que yo iba a ser una estrella, de que iba a viajar por el mundo, de que iba a estar en hoteles cinco estrellas, de que iba a estar en limusina, ir a programas de televisión, firmar autógrafos, que la gente cerraran un centro comercial porque yo iba a dar firmas y que tuvieran que cerrar un centro comercial. O sea, nada de lo que yo, lo que me rodeaba cuando yo era chiquita, yo vivía en un barrio en Venezuela que se llama Peitare. Peitare, rodeado de villas miserias. O sea, de montañas, de esas montañas como falabelas de Brasil, igual. Sí, sí, las favelas. La favela, eso, favela. Y yo sentí, yo decía, la gente como que me mira. Y mi mamá un día me pregunta para carnavales, ¿qué quieres? ¿De qué te quieres disfrazar? Y yo, de estrella. De estrella, pero estrella. Una estrella. Una estrella, literal. Tengo acá en el sobre una carta especial para vos, pero no la vamos a leer, vos te la vas a llevar para que leas cuando tengas ganas, pero la vamos a ver y a compartir entre todos. Mirá. Mi muy querida Gatica Bella, la siguiente es para que recibas unas letricas de mis deseos. Aún no olvido los días de Punta Cana. Fueron días maravillosos. El tenerte tan cerca después de años sin verte. Todos esos años te extrañé mucho. Y la sorpresa que me tenías preparada, la de mis dos nietas, Ori y Titus, qué alegría me dio el abrazarlas y tenerlas tan cerquita de mí. De corazón te doy las gracias. Bueno, Gatica Bella, ya voy terminando estas letricas que te hago con tanto amor. Dale de mi parte besitos a mi ovita. Que todos los proyectos sean bella realidad. Dios te bendiga. Hasta pronto. Te reamo, mamá Cleo. ¡Qué fuerte! ¡Qué lindo, qué lindo! Me emocioné, yo también, no lo esperaba. Es muy fuerte. Que tu mamá te dé las gracias, ¿no? Qué impresionante eso. Mi mamá fue una... y ha sido una mujer muy generosa. Yo acá tuve otra mamá que se llamó Betty Sabatini. Y mi mamá fue tan generosa que dejó que ella fuera también mi mamá. Porque Betty me acompañó con la crianza de mis hijas. Y mi mami fue generosa. Y venía y compartía y la amaba a Betty. Y entre ellas dos hicieron una llave increíble. ¡Qué hermoso! Y me contuvieron como persona, como mujer, como madre, como amiga, como hermana. O sea, las dos de verdad fueron dos madrasas. Y mi madre, el tenerla lejos y saberla que está tan grande, ¿no? Y que vivimos en un país donde está complicado, está difícil, está difícil económicamente para los venezolanos. Bueno, ojalá pueda seguir, salir adelante. Y mis hermanos también, que es todo tan difícil, tan difícil. Te conmueve eso, ¿no? La situación también, que por ahí están pasando, que pasan, o algunas cosas a las que me imagino tuvieron que acostumbrarse estando allá. Sí, la verdad es que... Sobre todo estos últimos, ¿no? Cinco, ocho, nueve años fueron muy, muy, muy fuertes. Sí, mira, Venezuela... Hasta yo misma ya no la entiendo. O sea, ya yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo lo único que entiendo es cómo está mi familia y lo que pasó con nosotros. Y lo que pasó vivir en un, no sé si es desgobierno, un gobierno populista, no sé cómo llamarlo hoy por hoy. Lo que sí sé es que ellos desmembraron las familias venezolanas. Nos desmembraron así. Un éxodo gigante. ¿Viste cuando te, cuando rasgas una camisa, una remera así? Mira, sí, así quedamos las familias, todas. Todas con todos los pedazos regados por todo el mundo, todos rotos. Y tratando de echar para adelante para poder en algún momento volver a visitarnos y volver a reencontrarnos. Cuando tú dices, me robaron mi país. O sea, ahora Venezuela sí tendrá sus cosas buenas, malas. Yo tengo muchos años que no voy. Bueno, tengo mis motivos. Espero regresar y que en mi país yo sé que hay mucha gente que me quiere. Así que seguramente pronto estaré por ahí porque mi mamá está grande. Y yo la verdad me gustaría acompañarla, ¿no? Hace mucho que no vas. ¿Cuánto sé que no vas allá? Wow, creo que Oriana tenía 16, 17 años y tiene 27. Claro, como 10, 10 años. Sí, es mucho. Y ese viaje a Cancún que te decía que fue como una sorpresa que armaron la familia. Sí, a Punta Cana. A Punta Cana, perdón. A Punta Cana con toda la familia. Sí, bueno, porque busqué un punto de encuentro con mi mamá. Ella no quiere viajar mucho porque ella está con muchos dolores de cuerpo. No es fácil. Y no es fácil mover una persona que está también tan frágil, ¿no? Ella se adelgazó mucho, sobre todo en la época de la escasez. Claro. O sea, aunque parezca mentira y que dicen, bueno, Katy, pero tú... Sí, pero tampoco era tan fácil mandar comida a Venezuela. Yo desde acá, no es que yo agarro y puedo armar una caja con toda comida y mandarla porque ¿qué estás importando? ¿Qué estás haciendo? ¿Entiendes? No es así como la gente a veces dice. Ay, bueno, pero también hasta para hacer remisas, para mandar dinero. Todo complicado, todo complicado. Pero, bueno, siempre tratamos de ayudarla y en el momento del desabastecimiento mucha gente se adelgazó de 10, 15 kilos. O sea, y para una persona mayor es un montón. Un montón, porque claro, el cafecito que se tomaba, no había leche, por ejemplo. Esa para darte un ejemplo. No había leche. Entonces, en vez de ellas conseguían leche. Mis hermanas buscaban por todas partes leche, pollo, carne, para que tuviera de todo. ¿Entiendes? Porque no era que no podía. Pero ella sabía que la leche escaseaba, entonces en vez de tomarse tres tacitas de café con leche, se tomaba una al día. Claro, ella consciente de lo que estaba pasando. Y ahí en Puntacana se encontraron toda la familia y vos le diste la sorpresa. La sorpresa de que fueron Titi y Orino y ese momento fue tan bello. Porque ella, además mi mamá re coqueta. Mi madre se llama... La vemos, la vimos recién. Mi madre se llama Cleopatra Yoconda. Cleopatra Yoconda. Vaya destino, ¿no? Cleopatra Yoconda. Vaya, vaya destino. Huérfana. La que... Crió la madre María de San José, que es Beata. La Beata de Venezuela fue la que crió a mi mamá. Huérfana en un orfelinato, imagínate. Hasta los 17, 18 años. Increíble. Desde los 5, 6 añitos. No salió como hasta los 14 años. ¿Y se le notaba en algo eso? ¿Había algún dolor en ella? ¿Hay algún dolor en ella? ¿O lo superó completamente? Nada. Ella está muy agradecida a las hermanitas que la criaron. Yo creía que mi abuela era monja. O sea, yo era muy inocente. Yo iba a visitar a la madre María de San José y yo creía que era mi abuela. Porque le pedía la bendición. Claro, era como una abuela del corazón, ¿no? Claro, del corazón. Y yo pensaba, no entendía muy bien. Y ella es muy espiritual, mi mamá. Y yo creo que eso la hace como estar bien, estar entera. Y con su cabeza consciente. Y ella dice, yo estoy rezando por usted. Yo la llamo y me dice, ay no, estoy rezando el rosario. Y yo digo, ves, eso es como meditar. Porque ella está padre de nuestro. Claro, por supuesto. Dios te salve María, llena de aire. Ella está en su mundo, ella vive sola. O sea, 87 años. Mis hermanas están pendientes porque una vive súper cerquita, una cuadra de mi mamá y está todo el tiempo con ella. Pero, oye, una mujer tan grande que tuvo tantos hijos. Claro que sí. Y de repente verse sola porque toda la familia se fue del país. Ahora la muerte de un hijo, ¿viste? Mi hermano que se fue. Muy fuerte. O sea, todo muy fuerte. Y ella está entera. Y a vos, ¿cómo te pega? Me imagino que es durísimo también, ¿no? Perder un par es lo... Eso te... Porque cuando tú dices a los padres que te duele y... Pero perder un par es como que te pone en otra posición ante la vida también. Te da un cachetazo. Claro, porque yo digo, mi hermano... Yo en ese momento estaba trabajando mucho. Estaba haciendo Masterchef, viajando a Chile para hacer talento rojo. Estaba así full trabajo, más la radio, que me levanto a las 4 de la mañana. Sí, claro. ¿Viste lo que es? Sí, sí, sí. Y yo vivo en este monte. ¿Entiendes? Y tengo que ir hasta Capital. Entonces, en un momento le digo a Santi, después que muere mi hermano, le digo, Santi, chao. No voy a hacer más nada. Santi del Moro. Santi del Moro. Le digo, Santi. Y Santi me reentendió. Yo igual no supero no estar en el Club del Moro. No lo supero. Pero para nada porque yo no me he salido del grupo. Y cada tanto le digo, invítenme. Yo me dice, ¿cuándo vas a venir, vaga? Me dice... No sabía eso. Tomaste la decisión de dejar el Club del Moro a la mañana en la radio, en la hacienda donde vas a laburar. Por eso es por lo que pasó con tu hermano. Porque después que muere mi hermano, entonces yo digo, yo tengo que ya... Tengo dos para 60. O sea, yo tengo que disfrutar la vida. O sea, yo tengo que agarrar y poder... Paulo me había llamado en abril, mi hermano muere en mayo, para ir al cumpleaños de Ori en Italia. Nunca los visité. Ellos tienen 4, 5 años juntos. Nunca los he visitado una sola vez. Por laburo. Porque siempre estoy trabajando. ¿Entiendes? Entonces digo, chicos, no. La vida no es así. Mi hermano se murió con el teléfono en la mano, hablando con una gente de Italia, mandando una carta para una cosa y unos repuestos. ¿Vale la pena? No. Entonces dije, no, no. A partir de ahora yo voy a disfrutar mi vida. Y cuando vengo a un trabajo, bueno, de hecho me llamaron para Gotalen, que les agradezco a Telefe. Por eso creo que hoy es una muestra de mi cariño a esta casa, que fue mi primera casa. Porque fueron ellos los que me trajeron para Argentina, Telefe. Y dije que no porque iba a visitar a mi mamá. O sea, yo digo, no puedo dejar a mi mamá... Y estás pudiendo hacer eso, disfrutar la vida, dedicarte a tu familia, a tus cosas, porque... La te diste tanto. Claro, claro, porque te digo, te conozco hace un tiempo y por lo que estamos charlando hoy, que me encanta esta charla, nunca habíamos tenido así tanto tiempo para hablar tan profundo, tenés esa energía, ese empuje, viste, que digo, ¿cómo harás, no? Para dejar de a poquito, supongo, despacito. No, es una decisión, decido todos los días, ¿no? Levantarme con todas las pilas y decir, claro que sí, y agradecer, lo primero, mi casa, mi marido bello, mis dos hijas. Agradezco, agradezco, agradezco. Y digo, bueno, mi mamá está lejos, mi hermano tuvo que partir, Dios sabe por qué es. Lo único que pido es que le dé mucha fuerza a mi cuñada, que fue, que es su pareja, que es horrible, que quedó, viste, sin su marido bello, que se amaban, entienden. Entonces, digo, wow, de nada, pero que nada te ponga triste, que nada te venza en la vida porque, bueno, es una sola y por algo pasan las cosas y lo que tenemos que hacer es aprender y perdonar y sanar. Como cuando te deseas sanar, la verdad, todo el tiempo hay que tratar de eso, de ir sanando todos esos duelos, las heridas, las relaciones. Qué lindo. Ya para ir terminando, vi que un poco en broma, un poco en serio, creo yo, Oriana le dijo a Pablo en un challenge que estaban haciendo, le dijo, ¿cuándo me vas a pedir matrimonio? Se viralizó por todos lados, noticias, los portales. No. ¿Te gustaría que se casen? Me imagino que estás ahí, vos sos recontra, sí, casamiento, hijos o no. ¿Los presionás o los dejas ser tranquilos? No, qué sé yo, mira, la verdad que es una decisión tan personal de ellos, tanto de Pablo como de Ori. Yo creo que ella es muy romántica, como te dije, como mi marido, y sueñan con eso, con una boda. No sé, Pablo, si es tan romántico en ese sentido. No sé si es tan romántico. Pero yo lo único de deseo es que lo que dure su relación, que sea linda, que ellos puedan disfrutarse, porque los dos son bellas personas y creo que Ori merece lo mejor. Ojalá algún día tengamos ese alegrón, porque siempre una fiesta viene bien. Ese alegrón. Viene bien, una champañita. Una champañita, mi gente es bella, me encanta. Unos whiskycitos. Me encanta, me encanta, me encanta. Pásame esa agua, chico. Sí, tomá, te dejes ir. Yo no sé qué hice acá. No te se ve nada, ahí está. No me se va a hacer un naso, malísimo. Ya tenemos que cerrar la charla con Katy, pero ha sido hermoso verte, te quiero un montón, sos lo máximo, siempre con esa alegría, con esa buena onda. Conozco un montón de gente que labura con vos, todo el mundo te ama. Saludos para toda la familia, para Elova, para Titi, para Oriana, para todos. Le mando, le mando. Acá nos están viendo todos, así que besos a toda mi familia bella. Paco también. Gracias. Gracias, Katy, por haber estado usando más. Nos vamos con Jessy, después de esta charla hermosa, a ver qué tienen preparado para nosotros. Acá estamos, qué linda charla. Katy, te amo mucho. Te mando un beso enorme. Qué lindo que sacan a Peña. Completa. Completa. ¿Verdad? Hermoso. ¿Qué tenés acá para mí? Hoy vamos a hacer un batido revitalizante. Muy bien. Qué bien. Cuchilla y naranja. Gracias.